En el Teatro Municipal de San Vicente este miércoles 9 de diciembre a las 19 horas se realizó la ceremonia de licenciatura de los cuartos medios del Instituto San Vicente en el cual reunía a tres cursos. Esta actividad contó con la presencia de autoridades locales y apoderados. Cabe destacar la emotividad de esta ceremonia, donde además se hizo cambio de porta estandarte para luego entregar sus respectivas licencias a los alumnos del Instituto San Vicente. Esta licenciatura de los cuartos medios, lo más interesante de todo es que por primera vez tenemos una promoción TP que es gracias a Junta de la Científico Humanista, o sea técnico profesional y científico humanista. Son 68 estudiantes que concluyen su escolaría completa y de ellos 21. Han hecho todos sus estudios en nuestra casa, en nuestra comunidad. Por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de esta oportunidad para poder reconocer a las familias que confiaron en nosotros.